Lo que tú quieras mi vida, lo que tú pidas mi amor Que yo estoy por complacerte, dueña de mi corazón Hay que amarnos uno al otro, hay que hablar con la verdad Míreme lo que tú quieras, nada te puedo niñar Yo comprendo en tu mirada, que tú me vas a querer Yo también de ti quisiera, un besito de mujer Hay que amarnos uno al otro, hay que hablar con la verdad Míreme lo que tú quieras, nada te puedo niñar Míreme lo que tú quieras Yo también de ti quisiera, un besito de mujer Lo que tú quieras mi vida, lo que tú quieras mi amor Que yo estoy por complacerte, dueña de mi corazón Pártame compañera de trabajo Esto es lo más valioso Vámonos ¿Dónde está aquella? Ahí anda, ahí anda. ¡Yo! ¡Sí! Venga tantito por acá. Ahí va, andamos amándome yo tantitito, permítame. ¿Quieren seguir para que le tomen las fotos con ellos? Eh, levanta más. Levanta para el flash. Todo para atrás, que salgan todos. No le pongas zoom, no le pongas zoom. Está bueno. ¿Ya lo apago? No. Acá, ahora. ¿Dónde? ¿A quién? ¿A los niños? A todo la familia. ¿Dónde? Puedes quedar sentado, por favor. No viniste a jugar, quédate sentado. Dovamos a jugar. ¿Qué no lo? ¿Cómo que? Puedes quedar. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Puedes quedar. ¿Cómo que? Puedes quedar. ¿Sí? ¡Clarar! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Bien ahorcados! ¡Bien ahorcados! ¡A que no se la saben! ¡Bien ahorcados! ¡Google emborr命! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias!